Viejo, esto apesta. Oh, yeah, dude. Me rompe el corazón en pedazos admitir que así es como estoy ahora, pero he decidido hacer videoblogs. Los blogs pueden tener mucha acción. Tengo un amigo que era lo máximo, aunque ya no los hace. Pero, hola, amor. Hola. Conozcan a nuestras cabras. Sé que es algo invasivo, pero lo haremos de todos modos. Sí, está bien. No quiero sostener siempre la cámara, así que creo que contrataré a alguien. ¿Qué hay, Jack? ¿Quieres un trabajo de tiempo completo? Claro que sí. Y aquí estamos, en este increíble almacén con Jack. ¿Qué hay? De acuerdo, encárgate, hermano. ¿Quieren saber qué hay con este almacén? Bueno, se llama Tight Box Packing. Un nombre como ningún otro. Bien, démosle un poco de crédito al sujeto que hizo el diseño, Mariano Rivera. Nos gusta cortar nuestros palés para mantener el fuego ardiendo. Ahí está Chris Pontius. Sí, viejo. De eso es de lo que estaba hablando. Pasamos mucho tiempo aquí y Scott gasta mucho en cuartos de hotel, mientras yo duermo en el remolque. Así que le dije a Scott, vamos a convertir el segundo piso en una gran habitación para que puedas dormir aquí. Y Scott me dijo, no puedo hacer eso, viejo. Le temo a los fantasmas. Dijo, le temo a los fantasmas. Le tiene miedo a la oscuridad. Así que dije, chicos, hay que encerrar a Scott en el segundo piso. Muy bien, chicos, aquí vamos. ¿Puedes revisar la cámara? ¿Me acaban de engañar? ¿Por qué hicieron eso? ¿Estuvieron planeando esto todo el día? Toda la semana. ¿Tengo que pasar la noche aquí? ¡Guau! Solo me preocupa que no tengo mi celular. ¿Así que no me darás mi celular? ¿Qué les da tanta risa? ¿Dónde orino? Scott ya estaba asustado, pero luego apagué las luces. Ahora sí estoy asustado. El loco pateó la pared para salir de la habitación. ¡Oh! Ver a Scott bajando por la pared fue lo más gracioso que he visto en mucho tiempo. Ni siquiera quepo. Sí, cada vez viejo. Oh, Dios. ¡Oh! La pasamos muy bien en Tidebox Packing. Hacemos la mercancía de Pontius. No pude escoger un mejor modelo. Todos alaben al fuego. Todos alaben al fuego. Y vean cómo hacen mis tablas autografiadas en laminados Watson. ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Vámonos de aquí! ¡Hola, chicos! Pueden hacer flips, swishers, de todo. Slate, grate. Pero no resistirán más. Así que cuidado. Inténtalo de nuevo. Y si no te gusta, haces otro deporte. ¿Entiendes? Esto nos trae al final de este video. Lo que quiero decir es que no vamos a gastar su tiempo. En serio me asusté cuando apagaste las luces, viejo. Yo pensé que lo podía lograr, pero dije, oh, demonios, esto es serio. Digo, tal vez podría dormir aquí si traen el remolque, pero ¿yo solo?